Europa seguirá pagando en euros a Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz reiteró este jueves que los pagos por el suministro de gas procedente de Rusia se seguirán realizando en euros. Es la respuesta Vladimir Putin quien amenazó con suspender contratos si los países que llamó inamistosos no pagan en rublos. Hemos examinado los contratos de suministro de gas y otros suministros. Dicen que el pago se hace en euros, a veces en dólares, pero normalmente en euros. Y dejé claro en la conversación con el presidente ruso que eso seguirá siendo así. Opinión que también mantiene el primer ministro italiano Mario Draghi. Afirmó además que así se lo aseguró el presidente ruso Vladimir Putin en una conversación telefónica este jueves. Me refiero a las propias palabras del presidente Putin. Los contratos existentes siguen en vigor. Ha comentado varias veces que se trata de una confesión. No lo he entendido bien, pero es una normativa que se aplica solo a las empresas europeas, solo a los países miembros de Europa. Las empresas europeas seguirán pagando en euros o en dólares. Draghi entiende que la conversión del pago de euros a rublos es un asunto interno de la Federación Rusa. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, fue taxativo. No aceptamos el pago de los contratos de gas en una moneda diferente a la acordada en el contrato. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.